Música Te vamos a ir mostrando diferentes alternativas de manejo en cada uno de los cultivos. Las alternativas de manejo con cultivos de servicio, como venimos desarrollando. En este caso particular, algo que no se hace en ningún lado, nosotros es el cuarto año que lo estamos trabajando, ya a nivel lote, son cuatro años de nivel lote que sea ese, que es el cultivo de maní sobre cultivos de servicio. Esto es muy importante, ¿por qué? De nuevo cuando uno piensa y dice, ¿cómo podemos empezar a generar sistemas cada vez más sustentables? Uno puede mejorar constantemente todos los procesos de los diferentes cultivos. Y la verdad que un desafío muy grande que teníamos es manejar el proceso de la producción de maní. ¿Por qué? Sabemos que con el maní se hace remoción de suelo, con lo cual eso genera un impacto sobre el suelo al removerlo. Se oxida, se mineraliza mucho todo lo que es esa materia orgánica joven y se puede perder en gran parte. Entonces, ese no es el problema. El problema es que si no hacemos un manejo adecuado posterior y anterior a eso, las pérdidas y los problemas pueden ser grandes. Problemas de erosión y problemas de compactación de suelo, problemas de gran pérdida de estructura del suelo. Pero hay algo que defiendo siempre y que discuto, es que el maní no es el problema, sino por ahí lo que tenemos que pensar que el problema es de la forma que se produce, de la forma en que se lo maneja. Entonces, empecemos a empezar a generar nuevos manejos del maní para lograr esa sustentabilidad. Y acá te voy a mostrar un poquito qué es lo que estamos haciendo estos últimos años con muy buen resultado. Siempre quiero rescatar esto porque acá no es que estamos pensando en, uy, a ver cómo generamos cosas idílicas en la producción de cultivo, sino lo que tenemos siempre es de cada vez que empezamos a analizar y a poner un proceso nuevo en los cultivos, es para ser sustentables. Sustentables, ¿se acuerdan de los sistemas que hablamos en su momento? En las tres platas, en la económica, en la ambiental y en la social. Entonces, ¿cómo podemos impactar menos ambientalmente con el maní? Un cultivo de servicio, ya en capítulos anteriores hablamos que, por ejemplo, reduce muchísimo el tema de malezas en el lote. Entonces, lo que logramos nosotros con cultivos de servicio, es que haya mucha menos maleza en el lote. Y lo que hemos logrado es reducir drásticamente la aplicación de herbicidas. Fíjense la importancia de esa. Sobre todo el maní. Ustedes saben que el maní es un producto muy, que se le sigue la trazabilidad, porque gran parte del maní, más del 90%, va a la Unión Europea. Y la Unión Europea es muy exigente con ciertos productos que se pueden usar o no dentro de los cultivos. Y se le hace una traza a ver si tienen restos de producto. Entonces, el maní tenemos que ser muy puntillosos en la forma de las cosas que se aplican y cómo trabajarlo. Y el cultivo de servicio nos ha dado muchos resultados. Fíjense acá, cuando uno ve la cobertura que logramos en el cultivo de servicio. Uno, fíjense el colchón que se logra acá, y esto va a hacer que nazcan menos malezas. Miren lo que es esto. Y este maní tiene muchos herbicidas menos. Podría ser alrededor de entre un 30 y 35% este año, que es un año seco, y a lo mejor el tema de la maleza fue más complicado, que otro maní de otro lote que estamos manejando, que es en forma convencional. Hemos llegado casi hasta un 40% menos de aplicación de herbicidas. Entonces, qué buena herramienta que es este cultivo de servicio. Además, ¿qué pasa? Este cultivo de servicio, miren, hace que el suelo en los primeros centímetros empiece a generar muchísima estructura. Esta estructura, esta esponja que generamos en el suelo, ¿qué hace? El maní, por si alguno no conoce de qué se trata, les voy a mostrar. El maní, el ciclo fenológico es el siguiente. El maní florece, estas son las flores que tienen, se fecundan, largan lo que se llama un clavo, que es esto, que se clava en el suelo, y después das la caja de maní. Miren esta planta, que es muy joven, porque le falta todavía, estamos a mediados de enero, le falta todavía para seguir aumentando la cantidad de cajas en sí, pero miren el tamaño que ya tienen estas cajas. Esto se logra porque tenemos mucha mejor estructura en el suelo. ¿Qué hemos logrado en estos últimos cuatro años? Que el maní le sea mucho más fácil clavar, eso es que nos va a dar más maní, y que al estar el suelo suelto, genera que las cajas sean más grandes y generamos mejor calibre. Fíjense los beneficios que estamos teniendo en un cultivo como este. Además, estamos logrando atrapar carbono antes de dar vuelta al suelo. ¿Qué es importante antes de pasar al manejo del cultivo de servicios sobre el maní? Que después del maní, hagamos un muy buen manejo planificado y diseñado. ¿Qué se puede? Según la zona, salimos del maní, podemos ir a trigo, si el maní se levantó a tiempo, ese trigo va a generar mucha estructura porque vamos a meter mucho carbono en el suelo y a lo mejor podemos ir a un maíz. Ese tipo de rotación recupera muy rápido los suelos. Por eso, el maní no es el problema. El problema es qué manejo le damos después a este suelo cuando sale del cultivo. Y estas son todas las alternativas que te estamos contando. Ahora, empiezan los desafíos cuando uno empieza a hacer este tipo de cultivo de servicio en un cultivo como el maní. ¿Por qué? Porque el maní, por ejemplo, requiere temperatura. Y un cultivo de servicio genera que baje la temperatura. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo mantenemos que no se nos haga una cobertura excesiva para que se enfríe mucho el suelo y después no nazca bien el maní? Eso es diseño, planificación y manejo. Que no me voy a cansar de repetirlo porque son clave para que nosotros tengamos éxito en esto. ¿Cuál es otro problema que podemos llegar a tener? Que si se nos hacen volúmenes muy grandes, cuando lo demos vuelta y lo arranquemos, nos puede salir muy sucio el maní. Entonces, es clave manejar el cultivo de servicio para tener éxito después en el cultivo de maní. Vamos de nuevo. Los invito a que constantemente nos desafiemos a repensar los sistemas. Cada vez que vemos esto, hacemos charlas acá en el campo, discutimos con las empresas de esta forma de producir, hay otras formas de producir. Y estoy seguro que no es la única. Es una de las primeras que empezamos a hacer con beneficios en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Así que lo invito a que sigamos repensando esta agricultura. ¡Suscríbete al canal!